El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, ha dado a conocer nuevos lineamientos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para el plan de vacunación contra el COVID-19. Una de ellas es que todas las personas que ya completaron los 28 días de haberse aplicado la primera dosis del biológico Moderna y AstraZeneca pueden acercarse al punto más cercano y recibir su segunda dosis. El Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto que se baja el periodo interdosis de la vacuna de AstraZeneca y esta podrá ser aplicada en su segunda dosis a partir del día 28 hasta el día 84. Las autoridades de salud anunciaron que los que están pendientes de aplicarse la segunda dosis del biológico Moderna tendrán plazo hasta el 30 de octubre. De no asistir, esas dosis que quedan se asignarán para población de 12 a 17 años primera dosis. Avanzamos y en este momento es importantísimo completar esquemas de vacunación y seguimos convocando a aquellas personas que ya se inmanizaron de primera dosis con Sinovac, con Pfizer, con Moderna o con AstraZeneca para que acudan a los puntos de vacunación autorizados y completen su esquema de vacunación. Hay que estar atentos, si no hay la dosis en un punto, ahí nos pueden contactar a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Barranca de Meca, estaremos orientando dónde pueden ubicar la dosis que necesitan. De ser así, a partir del 1 de noviembre, los biológicos disponibles para la población de 12 a 17 años son Modernas y Pfizer. De ser así, a partir del 2 de noviembre. De ser así, a partir del 1 de noviembre. De ser así, a partir del 2 de noviembre.